El ejército de las sombras de Jingu sigue aumentando a medida que la batalla se sigue intensificando, sin duda alguna esto forma parte por supuesto de la estrategia de los protagonistas, pero evidentemente el monarca de la destrucción, el rey dragón, no permitirá que esto suceda fácilmente, que será lo que sucederá lo veremos a continuación, pero antes de iniciar les recuerdo que si disfrutan el contenido y quieren apoyar el canal con su like, comentario y compartiendo el contenido con sus amigos en redes sociales, pueden hacerlo. De alguna manera les recuerdo que en la descripción está el enlace de la playlist para que sigan la secuencia de este contenido de manera fácil y sencilla. Estamos muy cerca de terminar este volumen número 13 que viene siendo el último que tengo disponible para ustedes, así que estaré muy al pendiente de sus opiniones sobre todo lo que está aconteciendo en la historia. Y sin nada más que decir, ¡comencemos! B13. C9. Trampa, parte 2. En algún momento, Hinguo dejó de prestar atención a la cantidad de enemigos que estaba destrozando. Había demasiados. El número de aliados también estaba aumentando rápidamente, pero había tantos enemigos que su cantidad seguía siendo insignificante. Fou. Después de soltar un profundo suspiro, Hinguo se dejó llevar en lugar de pensar en sus movimientos. Se convirtió en una máquina de matar, realizando innumerables movimientos que trascendían los límites de su cuerpo. Con cada golpe, cientos de monstruos eran destrozados. Surgir. Cientos de nuevos soldados sombras se unían a su ejército tras esa palabra. Como un enorme maremoto que lo envuelve todo, el campo de batalla comenzó a teñirse de negro. Cada vez que Hinguo se movía, una nueva ola negra se elevaba desde el suelo. ¡Ah! Un enorme estallido de maná salió de la boca de Hinguo y dejó inconscientes a todos los monstruos que se encontraban frente a él. Sus tímpanos estallaron, haciendo que la sangre fluyera desde sus oídos mientras gemían de dolor y perdían el conocimiento. Los soldados sombras se abalanzaron sobre ellos. Los gritos de los monstruos cubrieron el campo de batalla. Sin saber cuánto tiempo llevaba en el campo de batalla, Hinguo finalmente detectó la presencia de unos seres completamente diferente a los soldados del mundo del caos con los que se había enfrentado hasta ahora. Elevando su mirada, cientos de dracos cubrían el cielo llevando sobre sus espaldas dragones con forma humanoide. ¿La legión del soberano de la perdición ha comenzado a moverse? Sin embargo, no se podía sentir la presencia de su soberano por ninguna parte. Pero no era el momento para sentirse decepcionado, todavía quedaba mucho tiempo. Si todavía seguía dudando, solo había que darle una razón para moverse. Yaak. Cuando el draconiano que volaba en la vanguardia soltó un fuerte chillido, los dracos cambiaron de rumbo en el cielo y se abalanzaron sobre Hinguo. En ese momento, su mirada se llenó de determinación. Si el monarca de los dragones necesitaba un motivo para moverse, le daría uno con su poder abrumador. Un poder que esos subordinados insignificantes no podría manejar. Hinguo extendió sus manos hacia los dracos que se dirigían hacia él. Autoridad del soberano. Como si hubiera agarrado el cielo, apretó los puños y tiró de algo invisible hacia abajo. El maná de la atmósfera cumplió la voluntad del soberano de las sombras y cientos de dracos, que se agrupaban como un enjambre de abejas, fueron agarrados por unas manos invisibles y se estrellaron contra el suelo. Fue todo un espectáculo. El suelo tembló violentamente por la increíble cantidad de dracos que cayeron del cielo. Era una cantidad absurda de poder. El mismo Hinguo fue incapaz de ocultar su sorpresa por el poder de una habilidad del soberano de las sombras sin restringir. Desafortunadamente, no tenía tiempo para disfrutar del espectáculo. Apareció un dragón que estaba escondido detrás de los dracos y en su mandíbula se estaba reuniendo una gran cantidad de energía. Y como esperaba, un aliento compuestos de horribles llamas descendió desde el cielo. ¡Kubaa! Tras haber soltado su aliento, el dragón volvió a elevarse hacia el cielo. No podía detectar la presencia del enemigo. ¿El humano se ha derretido con el calor de mi aliento? El dragón, pensado que ya había ascendido hasta una posición segura, miró hacia el suelo para comprobar si el soberano de la sombra seguía con vida. Las furiosas llamas disminuyeron y el humo se disipó. No se podía ver ningún rastro del soberano de las sombras. ¿Dónde está? Fue entonces cuando sintió una presencia por encima de su cabeza. Un escalofrío recorrió su columna, pero ya era demasiado tarde. ¡Bastardo! Pero antes de que el dragón pudiera ni siquiera elevar la cabeza, Jinguo, que se encontraba de pie sobre ella, lo apuñaló con la ira de Camis. ¡Kras! Una afilada aura negra salió desde la punta de la daga y atravesó limpiamente la cabeza del dragón para salir por debajo de su barbilla. Como era de esperar, el dragón perdió la capacidad de respirar, dejó de mover sus alas y se precipitó hacia abajo. El suelo se acercó rápidamente y colisionó contra el dragón. ¡Boom! Jinguo saltó de la cabeza del dragón caído y caminó hacia los enemigos sin molestarse en mirar atrás. ¡Surgir! Así, el dragón y cientos de dracos se elevaron lentamente a sus espaldas. El emperador dragón lo sintió. Su ejército incomparable al del resto de monarcas. Una parte de la legión de la perdición había caído ante el soberano de las sombras. Sin importar lo que hubiera planeado, ahora la situación había alcanzado un nivel en la que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que evitar que su legión fuera devorada por el soberano de las sombras. ¡Vamos a deshacernos de él! Ordenó a los dragones antiguos que estaban esperando la oportunidad para participar en la guerra. ¡Que todos me sigan! Y por si acaso, le dio otra orden al soberano de la transfiguración. ¡Quédate aquí y prepárate para un ataque sorpresa de la legión de las sombras! ¡Considera lo hecho! Cientos de puertas conectadas al campo de batalla oriental aparecieron frente al soberano de la perdición y los dragones antiguos. ¡No escapará! Con ese pensamiento en su mente, el monarca entró en la puerta con los ojos llenos de ira. Los dragones antiguos fueron detrás. La legión de la perdición, que había estado quieta sin hacer nada, comenzaba a moverse tras la provocación del soberano de las sombras. A diferencia del este, donde estaban chocando feroces vórtices de poder, el silencio en el flanco occidental estaba llegando a su fin. La última línea de defensa que había desplegado el ejército estadounidense estaba siendo destrozada trágicamente por los colmillos y las arpas de los monstruos. Esos soldados habían depositado todas sus esperanzas en las armas usadas por los cazadores. Pero, desafortunadamente, no había manera de que personas normales pudieran manipular correctamente esas armas creadas para las incursiones. Así, el ejército americano fue aplastado rápidamente. ¡Ah, ah, ah! La punta de lanza del flanco occidental había sido otorgada a los ágiles y sensibles insectos. ¡Tic, tic, tic! Los monstruos con forma de insectos se acercaron a los soldados. ¡Ban! 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 Las criaturas ignoraron por complete el mar de balas que impactaban contra ellas y se abalanzaron hacia los humanos. ¡Guau! Los supervivientes retrocedían mientras abrían fuego, pero todo fue en vano. Sin embargo, era aún más inimaginable que empuñasen un arma para luchar contra esos monstruos con forma de insecto. Pero estaban entre la espada y la pared. ¡Yeeek! Los insectos que terminaban de comerse a sus compañeros volvían la cabeza hacia su próxima presa. Ahora era turno de los supervivientes. La expresión del comandante del pelotón se endureció mientras miraba a los soldados que estaban a su cargo. Todos asintieron. Se habían estado preparando para esto desde el momento en que supieron que eran movilizados con el fin de poder ganar tiempo para que los civiles pudieran escapar. El comandante sacó una granada. Aunque esas pequeñas armas de fuego modernas no podían eliminar enemigos, podía evitar que se convirtieran en sus presas. Al instante, retiró el seguro. Sintiendo que la atmósfera era inusual, los insectos chillaron y se abalanzaron enloquecidos hacia el comandante del pelotón. ¡Yaaak! Sus ojos se abrieron como platos cuando vio que los insectos se acercaban. Y todo pasó en un instante. En el momento en que los insectos abrieron sus afiladas mandíbulas a un palmo de su nariz, alguien agarró la granada que tenía en sus manos y la sostuvo mientras bloqueaba el ataque de los monstruos a su espalda. El comandante solo pudo mirar inexpresivo al hombre le sacaba dos cabezas de altura y que se encontraba bloqueando su visión. ¿Tho? ¿Thomas Andre? Con el ceño fruncido, Thomas se volvió hacia los insectos y empujó la granada que sostenía en una de sus bocas. Aunque el impacto de la granada no le haría ningún daño, estaba seguro de que el insecto se sorprendería al sentir algo extraño. En su estómago. Las comisuras de su boca se elevaron mientras pensaba en esa divertida escena. Mientras tanto, balanceó su gigantesco puño y aplastó con facilidad la cabeza del insecto. ¡Bam! El insecto sin cabeza salió volando y se estrelló en algún lugar distante. ¡Rayos! ¿No se ha sorprendido por eso? Mientras se rascaba la nuca, varios cazadores de alto rango se precipitaron hacia adelante para pelear contra los insectos. ¡Yaak! ¡Yaak! Los chillidos de dolor de los insectos resonaron por el campo de batalla. Los soldados supervivientes reconocieron quién había acudido en su ayuda y sonrieron de alegría. ¡K! Carroñeros. Es el gremio Carroñeros. ¡A! Gracias a Dios, gracias. Como gremio integrado por excelentes cazadores, la situación se controló a la perfección. Sin embargo, no había tiempo para descansar, ya que otra oleada de monstruos enloquecidos se acercaba rápidamente. La aguda mirada de Thomas observó a los monstruos que se acercaban, orcos, ogros, trolls, minotauros, cíclopes. Daba igual cuántos fueran, todos eran monstruos que se veían a menudo en una mazmorra y no significaban nada para él. Excepto, entre ese grupo de monstruos insignificantes se escondía una presencia absurdamente poderosa. Al igual que los monstruos no podían moverse en presencia de Thomas, éste tampoco podía hacerlo por su presencia. Poco a poco, la criatura se separó lentamente de la horda, como si ya hubiera terminado de evaluar la situación. Eres el humano de aquella vez. El débil recipiente de los gobernantes que casi fue aplastado por el soberano de los colmillos de bestia. El monarca de los humanoides formó una sonrisa siniestra. A diferencia del monarca de las bestias, que poseía los poderes de un depredador y estaba especializado en la caza, él estaba acostumbrado a pelear en combate cuerpo a cuerpo utilizando un cuerpo que dominaba sobre todos los seres con forma humanoide, como los orcos y los ogros. Por eso, encontraba ridículo que un humano con esa fuerza pudiera confiar en su poder. El monarca de los humanoides, el soberano del cuerpo de hierro, comenzó a desatar su inmensa reserva de maná. Presionó a su enemigo sólo con su aura, mientras tenía una expresión confiada, como siquiera hacerle saber que podía arrancarle el cuello en un instante. Pero entonces, a diferencia de los cazadores que tenía detrás, cuyas caras se habían vuelto pálidas, el recipiente del gobernante no perdía la compostura. El soberano comenzó a preguntarse si ese humano tenía algún plan. Bueno, ¿no basta con esto? murmuró Thomas para sí mismo. La oscuridad comenzó a extenderse bajo sus pies y cubrió instantáneamente todo el suelo. Las cejas del soberano temblaron. Sombra. Esa era la habilidad del soberano de las sombras. Pero si estaba aquí, no habría forma de que no se hubiera dado cuenta de la fuente de ese poder. En ese momento, una voz familiar sonó detrás de Thomas. Ha pasado mucho tiempo, monarca de los humanoides. La voz del comandante general Bellion le saludaba con un tono tanto cordial como amenazador. Y justo detrás suyo, 130.000 soldados sombra que habían estado esperando en silencio en la sombra de Thomas se elevaron al mismo tiempo. Así que este era el plan de Jingwu. Utilizó a Thomas para atraer al enemigo hacia ellos mientras él distraía a los demás monarcas con su propia presencia. Esto se coloca en verdad bastante interesante e intenso. ¿Qué será lo que sucederá? Lo veremos en los siguientes resumenes. Así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Si han disfrutado este video, apóñen el contenido con su like, comentario y compártanlo con sus amigos en redes sociales. Y sin nada más que decir, hasta luego, gutenbergs.